La historia verdadera El día estaba muy bonito Iban a darse una vuelta Nunca se lo imaginaron Lo que pasaría en la cuesta El día 15 de julio El día 18 corría Carretera 5-7 Algo que ahí sucedía Cuesta de las coronices Un niño pierde la vida Era una H y N blanca Donde viajaba José Viva su padre y su madre Su tío y hermanos también La familia Villanueva Y la Ribera también José de Luna Ribera Era un niño muy sencillo Por todos sus amiguitos Por todos sus amiguitos Y por el barrio querido Apenas tenía siete años Al cielo se los ha ido Sus padres Diana y José Lloraban con desconsuelo Porque a su niño chiquito Ya no volverían a verlo A él le gustaba el fútbol Y los gallos que recuerdo Y los gallos que recuerdo Por querer darnos un gusto Por querer darnos un gusto Miren lo que ha sucedido Me lo pido Dios del cielo Déjame a mi nietecito Sus amigos y familia Sus amigos y familia Me lloran su despedida Adiós chiquito querido Se te ha acabado la vida Cuidarte bajo Dios Cuidarte bajo Diosito Un ángel le faltaría Música Ay virgencita querida Y San Juditas también Ay desencargo a mi niño Ya no estaremos con él Que vencelo con Diosito Adiós mi niño José Música 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 Música